Finalmente ayer cerca de las 4 de la tarde a unos 300 metros donde se había arrojado al río fue encontrar el cuerpo de un jovencito de tan solo 13 años que se estaba bañando con su padre y dos chicos más que bueno había desaparecido y que era intensamente buscado aquí en la capital de la provincia de Chubut por parte de la prefectura, la policía, también intervino guardavidas y los bomberos voluntarios de Rawson, el hallazgo lo comentó el segundo jefe de la comisaría de Rawson Adán Figueroa que también dio unas recomendaciones de la peligrosidad del río Chubut El día de ayer como se venían realizando días anteriores estábamos con la tarea de búsqueda y más o menos 15, 40 horas aproximadamente personal de prefectura nos comunica que habían hallado el cuerpo sin vida de una persona en el distante más o menos aproximadamente 300, 350 metros del punto cero de donde se había iniciado la búsqueda estaba entre rama de árboles y la vegetación así que bueno, rápidamente nos acercamos y se comenzó a tomar intervención precisamente también contando con la presencia de la fiscal jefe la fiscal general, la doctora Gómez inmediatamente se convoca a personal de criminalística y bueno, se realizan las tareas que en estos casos se deben realizar así que en todo momento también se estuvo contando con la presencia de un familiar que en su momento también, luego de la primera intervención policial se le permitió poder reconocer el cuerpo el cual sí efectivamente lo reconoce y se trataría del menor que había desaparecido en las aguas del río Chubut Bueno, fue varios días buscado Sí, varios días precisamente el día de ayer se cumplía el quinto día de búsqueda así que bueno, ahí ya luego de esto se dio por finalizadas las tareas ¿Va a haber algún consigna policial en el lugar? ¿Es un lugar donde hace poco también se agobó otra persona? ¿Es preocupante esa situación? ¿Hay mucha gente que se baña? ¿Tienen denuncias de ese tipo? Sí, sí, lamentablemente tenemos que decir que bueno, más también en esta época del año que la gente se vuelca a refrescarse a las costas del río precisamente también lo mencionaba en notas anteriores de poder también las personas tomar conciencia del peligro de lo que representan las aguas del río que en muchas ocasiones pareciera calmo, manso pero no lo es entonces llamamos también un poquito a la conciencia la reflexión de las personas y lamentablemente nos tocó en estos días que también tuvimos días de calor y estando con la búsqueda de este joven tener que llamar la atención a personas que estaban en grillas del río y algunas de hecho se habían arrojado para refrescarse pero bueno, es un trabajo de concientización para la sociedad, la gente, los adultos también para enseñar esto a los jóvenes ¿no? 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 ¿no?